Antes de comenzar este vídeo aprovecho para comentar lo siguiente y es que muchos de los directos que hago o vídeos que subo no se os notifican porque YouTube está haciendo bastantes cambios de tal forma que si queréis conocer todas las novedades del canal lo que tenéis que hacer es darle al botón de suscribirse y a su vez importantísimo activar esta campanita, es muy sencillo así que dicho esto os dejo con el vídeo, espero que disfrutéis y ya sabéis que un pequeño me gusta se agradece, un besazo Que soy subnormal y en esta parte tenía el micrófono apagado No sé qué, lo voy a pasar a la cámara rápido Por si os interesa lo más mimones Desconocía que estos señores de aquí le tiraban esos jarrones guentcos gigantes y os voy a dejar solo con el compatro porque como soy un jodido es un normal pues lo voy a comentar con el compatro. Por encima ahí esquivo Madre mía como esquivo Ataca Pa Ruedo 2D El imbécil Me da El tipo se enfada El tipo se enfada Golpe con su machete Bueno es un serrucho Pa Madre mía Y ya estaría el combate Está chulo eh Joder Estaba hablando solo Vale pues supongo que lo anterior lo habremos hecho en cámara rápida con musiquita o algo Que me dices Seagward Que me dices Seagward Que me dices Seagward Si el caballero de la cebolla el mejor personaje de la saga souls Si el caballero de la cebolla de la cebolla Que me dices No se da miedo Intenta combate de instancia Este tipo no me costó nada la primera vez Como veis De hielo Pero bueno Vamos a intentar hacer el combate justo Pero por si las moscas Voy a abrir este pasaje Nooo Me he quedado atascado en medio tío No pasa nada que no estamos aquí al lado pero vamos Lo primero eso no me Debería ni de haber rojado Lo segundo que coño es esto fron Ostia tío Estamos aquí en una bonita perforación en algo Estamos aquí en una bonita perforación en algo La cual no comprendo porque este es un normal Me está dando problemas cuando Nunca me ha dado problemas Bueno si porque tengo un arma de mierda Porque tengo un arma de mierda para esta zona Porque debería tener un arma que me necesita mucho mas Para este momento Y tengo este arma ¿Sabes? Espera que tengo las almas por ahí sabes Ya van tres muertes Ya van tres muertes En el... En este episodio El subnormal este de los cojones Me está dando problemas Todo porque quiero conseguir un arma Sin gastar a muchos Bueno No pasa nada No pasa nada Mira con el tiempo Mira con el tiempo Mira con el tiempo Osea... Vale... Igual es que no he comenzado fresco Que estoy cansado o lo que sea Pero la que me está liando Este es un normal Que cuando me lo pase por primera vez No me... No tuve ningún problema Vamos Bien Bien ¡Gracias!